Buen día, buen día, buen día. Bueno, acá estamos, levantamos el fondeo del Arroyo Negro. Allá en el fondo quizás se ve, estamos pasando por la isla Cambacuá y la isla del Puerto. Y estamos haciendo una pequeña conserva con el Pirá, el nuevo, ya era del grupo, Nicolás Garmendia. Y bueno, le hemos entregado este fin de semana hermoso que pasamos el Gallardete. Y ahora estamos haciendo una pequeña conserva con él, con ellos. Ahí está Pilar y Nico. Y bueno, vamos a dar un paseo por Cambacuá, por la isla del Puerto. Están re contentos porque están estrenando barco. Lo cambiaron hace muy poquito. Así. Y ahora Héctor Libertad nos está llevando a las chapas. ¡Nueve nudos! ¡Nueve nudos! ¡Ya vivo! ¡Va planeando! ¡Sí, va planeando! ¡Los vas a mover a todos! Bueno, y allá se ve a la isla del Puerto. ¡Mirá la ola que hiciste! Bueno, vamos a dar este paseo y capaz que dentro de un rato, cuando lleguemos al Palacio Santa Cándida o a la isla del Puerto, que la agarramos por el otro lado, vuelva a ser un vivo. Quería mostrarles eso. Cambacuá es una hermosura, el parador que tiene. Acá si venís a veranear a Concepción, te cruzan hasta la isla Cambacuá. Así que se pueden disfrutar de esas playas. Bueno, los dejo con el pirá. ¡Chau, chau!